El ganador del primer lugar obtendrá 500 dólares y reconocimientos internacionales, en los que serán incluidos el segundo y tercer lugar. Así que invitamos a todos los artistas nicaragüenses a participar en esta convocatoria. Pueden visitar la página web de Nicaragua Diseña, la página web también de Miss Team Nicaragua. Ahí están todos los requisitos de participación. Hay un premio simbólico de 500 dólares porque sabemos que hace un esfuerzo inmenso. Por eso, usualmente los trajes de fantasía que utilizan nuestras reinas están valorados de 1.000 a 2.000, 3.000 dólares. Es una inversión inmensa la que se hace. Los diseñadores tienen hasta el 22 de abril para enviar sus propuestas a la página web de Miss Team Nicaragua o bien a través del portal digital de Nicaragua Diseña, ya que ambas organizaciones ejecutan una alianza con el fin de promover el talento nacional. Luego de esta convocatoria pasaríamos a una ronda de selección de los mejores trajes de fantasía, los mejores diseñadores y pasaríamos a una ronda de capacitaciones, de mentoría por parte de Nicaragua Diseña para llevar hacia la final donde habrá un concurso, un montaje grande de parte de Miss Team donde va a haber ese espacio que puedan presentar al público en general esas creaciones de la mano y portados por las candidatas a Miss Team Nicaragua. El traje que resulte ganador será portado por la representante de Nicaragua durante el evento Miss Team Mundial que se realizará en julio próximo en El Salvador. Pablo López, TV Noticias.